Hola, bienvenidos al canal de Eevee Cakes, muchas gracias por acompañarme. En este video quiero compartir contigo como preparar estos super deliciosos cupcakes de chocolate con chantilly de dulce de leche. Bien, bien deliciosos, bien esponjaditos, estoy más que segura que te encantarán. Te invito a la preparación de estos deliciosos cupcakes. Aquí en pantalla tenemos todos los ingredientes que vamos a estar necesitando. Harina, cocoa sin azúcar, polvo para hornear, un poquito de sal, bicarbonato de sodio, vainilla, agua caliente, de preferencia que esté hirviendo, huevos a temperatura ambiente, azúcar, leche al igual manera a temperatura ambiente, aceite. Y lo vamos a estar preparando a mano. Y lo primero que empezaremos a hacer es colocar nuestros huevos en nuestro bol. Esta receta les va a gustar mucho porque es muy muy fácil. Añadimos la leche. Estamos añadiendo todos nuestros ingredientes líquidos primero. Siguiendo con el aceite. Siguiendo con el aceite, la vainilla, el azúcar, en muchas recetas del azúcar se considera un ingrediente líquido también. Estoy incorporando un poquito para poder empezar a añadir nuestros ingredientes secos. Y ahora ayudándome con un colador estaré poniendo mi harina. Este paso es opcional pero la verdad que se los recomiendo muchísimo. Solo les va a tomar un par de segundos. Y así evitaríamos tener grumitos en nuestra mezcla. Añadiremos nuestra cocoa en polvo. Nuestra pizquita de sal. Nuestro polvo para hornear. Y nuestro bicarbonato de sodio. Empezaremos a cernir directamente arriba de nuestros ingredientes líquidos. Y ahora sí vamos a incorporar muy muy bien. Y se preguntarán, creo que a la Evie le faltó agregarle el agua. No, no se me ha olvidado agregarle el agua. El agua la estamos reservando hacia el final. Ya cuando tengamos toda esta mezcla bien incorporado. Así miren. Y ahora sí es momento de añadirle el agua caliente. Terminado con nuestra mezcla vamos a precalentar nuestro horno. En esta ocasión lo estamos haciendo un poquito diferente. Porque queremos dejar reposar nuestra mezcla. Miren, ayudándome con una cuchara de helados. Estoy poniendo la mezcla de chocolate en estos capecillos. Me gusta muchísimo utilizar esta cuchara para helados. Porque la medida me queda exactamente. Y unos cupcakes no me quedan más grandes que otros. Y se cocinan todos al mismo tiempo. Esta es una muy buena manera de saber si tus cupcakes están listos. Cuando le insertamos un palito o una brocheta y sale limpio. Aquí los tengo. Miren, los he sacado de nuestro molde porque quiero que se enfríen. Porque si ustedes dejan de enfriar sus cupcakes dentro del molde. Se le van a empezar a sudar y se les van a poner muy muy feitos. Miren. Y aquí he sacado la siguiente charola. A mí me han salido 33 cupcakes. Qué hermosos han quedado. Y mi cocina huele súper delicioso. En esta manga pastelera tengo chantilly de dulce de leche. Es muy fácil. Solo puse dos tazas de chantilly en mi batidora. Y le agregué una lata de dulce de leche. Ustedes lo pueden agregar más o menos dependiendo su gusto. Miren qué hermoso quedan. Esta es mi duña favorita. La 1M de Wilton. Me encanta. Y por si acaso te la perdiste. ¿Alguien te llamó? Mira una vez más. Miren. Aquí les dejo por escrito la cantidad que utilicé para hacer el chantilly de dulce de leche. Miren qué hermosos quedan. Me ha quedado un poco de dulce de leche. Así que lo he llevado al microondas. Porque quería que se pusiera un poco suavecito. Para poder hacer el grueso arriba de los cupcakes. Y lo he puesto en esta bolsa que es para sandwiches. Muy fácil. Muy práctico. Estoy más que segura que ustedes también tienen uno en casa. Muy práctico. Muchísimas gracias por haberme acompañado a preparar estos súper deliciosos cupcakes. Estoy más que segura que les va a encantar. Quedan muy muy deliciosos. Muy esponjaditos. Muy suavecitos. Y más con este dulce de leche que le estamos poniendo arriba. Miren qué hermosos han quedado. Si eres nuevo en este canal permíteme darte la bienvenida. Muchísimas gracias por el apoyo. Quiero aprovechar este momento para mandar un saludo muy especial a una fan muy bella que tengo por ahí. Es una niña de 4 años que siempre está al pendiente de todos mis videos. Gracias, Alondra. Te amo mucho. Y también quiero mandar un saludo muy especial a todos los niños que miran este video. Porque ustedes me han mandado mensajes de que a sus niños les encanta mirar el canal de Eevee Cakes. Gracias, chicos. Gracias a todos los niños. Y a ustedes también que siempre miran mis videos. Muchísimas, muchísimas gracias. Miren qué suavecito queda este cupcake. No les estoy mintiendo cuando les digo que queda bien esponjadito, bien suavecito, bien rico. Qué hermosos, miren. Y ella es Alondra. Muchísimas gracias a todos ustedes por su cariño y su apoyo. Los espero en mi próximo video. Que tengan una semana bendecida.